Nacido en el Palme Granero, hace treinta y pico años de que soy comerciante. Ha cambiado mucho el barrio y siempre para bien. El tema de la iluminación, se están mejorando los pavimentos. La luz permite que los clientes se vuelquen a las últimas horas a comprar. Paseo con los chicos, por los locales, por la juguetería, me siento más segura. Hay amigos que me mandan por WhatsApp de Estados Unidos que dicen que es la quinta avenida de Rosario, como quedó. Fabulosa la iluminación. Divino, es de día. Estoy muy contento y la gente que está reconociéndoselo.